Senador, ¿cómo está? Buen día, Franco Mercurielo. Saluda, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por entenderme. Ya que estamos más fresco en la Rioja, porque siempre el que se porta mal en el infierno lo envían para acá. Tenemos temperaturas de 40, 40 grados. ¿Y hoy cómo están? No, hoy está más o menos fresco, está lindo. Después del diluvio del 25 a la madrugada, estamos todavía frescos, pero húmedos. Parece bueno el aire, la humedad. Qué bárbaro. Bueno, y hablando de Buenos Aires, que tiene que viajar para acá, ¿no empiezan a tratar? ¿Cuándo se reúnen para tratar los proyectos de ley que vio el presidente? Mañana voy a estar en el Senado, a ver cómo sigue la mecánica, porque yo me enteré que integro la comisión de DNU por la prensa. Así que, bueno, es una decisión del bloque que yo respeto. No tengo en eso ningún reparo que hacer. Nunca me tocó nada fácil, así que no veo por qué debo hacer esta la tarea fácil. Senador, ¿y esa comisión bicameral, digamos, va a ser difícil porque tienen que tratar el decreto de Javier Milei? ¿Van a encontrar resistencia, seguro? Obviamente, a ver, la historia demuestra que los DNU jamás han sido aprobados o rechazados por el Congreso, ¿no? En esto, el presidente que va a ser récord en cuatro años de dictado de DNU es Néstor Kirchner. Le sigue Carlos Mene, que tuvo dos periodos, tuvo diez años, y muy cerquita está Alberto Fernández. Y por el poco tiempo que tuvo Dualde, por proporción, dictó mucho más. Pero bueno, ya lo veremos, esto sobre la marcha. Yo creo que la Argentina es un enfermo que estaba con rasgo de enfermedad terminal, valga la redundancia, y que hay que tomar medidas de que pongan en realidad toda una situación que venía siendo ocultada por la campaña, ¿no? Y alguien tiene que hacerse cargo del desbarajo de usted este. Yo no creo en la falta de memoria o en la amnesia inmediata. Espero que los participantes que nos han traído a esta situación tengan la grandeza patriótica de reconocer sus fracasos y sus errores. Bueno, algunos senadores están convocando para mañana, por ejemplo, ir a marchar a tribunales para pedir, para marchar en contra del decreto directamente, como la CGT o los grupos piqueteros. Bueno, ellos están en todo su derecho de presentar todos los amparos que quieran. Es una medida constitucional que pueden presentar. Es decir, no hay nada más civilizado que el proceso, ¿no? Bueno, sea penal, civil o comercial. La resolución de los conflictos está en manos de la Administración de Justicia, que es uno de los monopolios que ejerce el Estado. Así que me parece perfecto. Mientras nos manejemos en normalidad e institucionalidad, me parece perfecto. Lo que no me parecería perfecto es que haya violencia. Porque es claro que nunca lo hubo en los decretos de Néstor Kirchner, que vayan a comenzar ahora, ¿no? Lo demás es discutirlo, lo podemos discutir o no. ¿Y los números en la comisión les dan para aprobar el decreto de Miley o no lo sabe todavía? No lo sé, voy a saber mañana. No, porque recién la Cámara de Senadores se pudo organizar a partir del día 13, que fue la sesión que pudimos elegir secretario, presidente provisional y las comisiones. No elegir, sino ya dejar constituidas para que sean integradas. Ahora, acá se dejó, por lo que yo tengo entendido, todo en un desorden que creo que más allá del desorden, este, ha sido con una clara intencionalidad. Pero bueno, son cosas que pasan. En la política siempre pasan estas cosas. Hay que ponerle buena cara al mal tiempo y seguir para adelante. Acá yo creo que hay que cumplir la promesa electoral, cueste lo que cueste, reformular a la Argentina para poder ingresarla en el mundo nuevamente, porque estamos caídos del mundo. ¿El senador, ¿y se entendió el mensaje de que no hay plata o en la política todavía no se entendió el mensaje de que no hay plata? Yo calculo que lo han entendido. Hay otros que van a insistir porque, a ver, hay gobernadores y actores políticos que no se les cae una idea sobre cómo desempeñar sus tareas. Entonces, lo más fácil es repartir la miseria nombrando clientes con sueldos miserables, paupérrimos, haciendo un Estado cada vez más inmenso y deficitario, y aumentando impuestos. Entonces, esa vieja teoría de que el que acumula riqueza o capital es un enemigo, y yo me acordaba de un economista chileno que hacía un número, expropiando todo a las grandes empresas y fortunas de Chile, podían bancar una semana de presupuesto nacional. Bueno, en la Argentina, los sobrevivientes, pongámosle que puedan bancar 10 días, y el resto, bueno, ya está visto. Los muchachos han descubierto el valor de la maquinita, y aquellos como yo, que pasamos la hiperinflación de Isabel, la de Alfonsín, la de De la Rúa, sabemos lo complicado que es este, y la volatilidad que provoca este tipo de situaciones, ¿no? Aparte de la conflictividad social que ya viene con el aumento desmesurado de la pobreza. O sea que el mensaje para la política es que no hay plata, digo, porque Kicillof ahora quiere aumentar 300% los impuestos en la provincia de Buenos Aires, digo, es un mal mensaje también para la gente. Bueno, viniendo de Kicillof uno puede esperar cualquier cosa. A ver, yo siempre sostengo, y eso me costó alejarme 30 años de la política, que los políticos debían hacer un acto de construcción consigo mismos para ver a dónde están capacitados para llegar, y si están capacitados, aunque sea para decir parte de las verdades. Kicillof es un economista marxista, a mí no me cabe duda de que él va a aumentar los impuestos, porque participan de esa vieja teoría troquista de cuando peor, mejor. Es decir, la gente lo votó, la gente también tiene que hacerse responsable de lo que vota, y a su vez, cuando llegue al turno, exigir la rendición de cuenta. Esto no es nada nuevo. Pero, acordémonos que los virreyes tenían el juicio de residencia, y cuando acababan en sus funciones tenían que rendir cuenta de su gobierno. Yo creo que debemos volver esto, para fortificar el sistema republicano, y para darle a la democracia el contenido que debe tener. Que no es el grito, el insulto, el oponerse a cualquier cosa. Si no, la democracia es una manera de vida, donde se debe respetar el disenso, porque no todos pensamos igual. Y disentir a veces es avanzar en una serie de cuestiones que para los argentinos ahora son vitales, y que es imperioso que lo hagamos. Está claro, está clarísimo. Senador, gracias por atendernos aquí en Radio El Observador esta mañana. Le mando un saludo, gracias. Igualmente y hasta cualquier momento. El Senador Nacional de la Libertad avanza, Juan Carlos Pagotto.